...del pueblo hondureño. Muchas gracias Rina, compañero de control principal, te hable como habla Televisión Digital. De inmediato escuchamos al Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en este evento, el sexto aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones aquí en la capital de la República. Otros atacan desde las redes sociales. Tan delincuentes uno como el otro. Delincuente es aquel que se encarga diario de desinformar. Para causar un daño, como bajarle la moral a la policía. De no reconocer su esfuerzo. Un sacrificio que llega al más alto de los niveles. Que es en palabras sencillas, que ustedes están dispuestos a dar la vida por el prójimo, aunque no lo conozcan. Aunque no sea un pariente suyo. Por eso mi respeto, mi reconocimiento. Sé que cuando ustedes salen a trabajar, en sus casas quedan sus esposas. Esposos, hijos e hijas, madres y padres, orando por ustedes. Sé que también otros miles de hondureños nos unimos en las mañanas en oración por Honduras y por ustedes. Por eso, prohibido olvidar, porque pueblo que no aprende de su historia está condenado a volverla a repetir. Hace apenas 12 años, este país se consideraba un país prácticamente como un estado fallido. Cuando se comenzó a descuidar la seguridad allá por los años 2006, íbamos camino al despeñadero. Pero en apenas 5 años, Honduras se había convertido en el país más violento de todo el planeta. No había otro país más violento que el nuestro. Con más de 20 muertes diarias, masacres a la orden del día, secuestros, asesinatos por robar un celular. En fin, casi llegamos a 90 muertes por cada 100 mil habitantes. Por favor, no olvidemos nunca eso. El crimen organizado, narcotráfico, maras, pandillas operaban a sus anchas en el territorio nacional. Amasando fortunas malavidas a costa del dolor de la sangre de un pueblo que había sufrido tanto. No volvamos al pasado. No vamos a volver al pasado porque el pueblo hondureño ya se dio cuenta el enorme beneficio de tener entes de seguridad y justicia que protejan su vida y sus bienes. Honduras decidió que quería vivir en paz, de la mano de Dios, con la ayuda de todo el pueblo. Y en el pueblo comenzamos a tomar las medidas enérgicas, valientes para recuperar este país. Repito, íbamos camino a ser un estado fallido, un narcoestado. No fue fácil la lucha, no lo fue. Y seguir todos los días en la misma dirección de esa lucha frontal no lo es tampoco. Pero la seguridad de un pueblo, de una nación, se trabaja todos los días. No se puede descuidar ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo. Debe ser una constante. En lo personal, aquellos que perdieron toda su riqueza gestaron venganzas y hasta intentaron quitarnos la vida. Muchos de sus compañeros policías perdieron la vida por dejarnos la paz y tranquilidad como un legado para este pueblo noble. Ustedes son héroes y heroínas, recuperar la paz, reducir en más de 50 puntos la tasa de homicidios no hubiera sido posible sin el coraje y la valentía que ustedes heredaron de nuestros próceres. Veo en cada uno de ustedes policías, agentes, veo el espíritu indomable del cacique Lempira, veo el temple de acero de Morazán, veo la lealtad del general José Trinidad Cabañas, veo en ustedes coraje, valor, amor patrio. Mis queridos agentes, policías, recuperar la paz para Honduras pasaba por hacer de la DPI una agencia técnica científica con todas las capacidades logísticas. Solo para dar un ejemplo, este laboratorio como el de San Pedro Sula es una pieza fundamental en la lucha por la paz y la tranquilidad de Honduras y ahora le ayudamos a otros países de la región. No hemos sido egoístas, hemos querido compartir y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. La impunidad no olvidemos solo genera más violencia porque un pariente pierde a un ser querido y al no ver justicia es capaz de optar equivocadamente por tomar la justicia por su propia mano. He aquí la importancia de tener una investigación 100% preparada para que ningún crimen quede impune. Hoy, a diferencia del pasado, tenemos agentes con una formación extraordinaria, preparadas científicamente, bien equipados para hacer su labor. Esta es la nueva DPI que siempre se mereció tener Honduras y hoy la tenemos con un recurso humano como el mejor de sus activos. ¿Por qué no se había hecho antes? Hay que preguntarle a los que pasaron por aquí. Pero hoy, esta generación de hondureños decimos si se puede y nos sentimos orgullosos de ustedes, miembros de la DPI. Por eso queremos felicitarles de manera especial en este sexto aniversario. Una vez más, gracias por su sacrificio, por su entrega y su profesionalismo. Ustedes le han devuelto la esperanza al pueblo hondureño. Son seis años que llevan ya de operar como DPI. En este mismo tiempo, Honduras ha presentado disminuciones históricas, sin precedentes, en el indicador de impacto del país como son los homicidios. Pero además, se contabiliza cada año que pasa, mayores números en el cumplimiento de órdenes de captura, judicializaciones de casos por diversos delitos. Y esto solo se logra con efectivas investigaciones. Vean lo que hemos logrado los hondureños en tan poco tiempo. Hoy somos reconocidos por contar a nivel latinoamericano con uno de los mejores laboratorios de análisis e investigación. Se le ha confiado a la policía hondureña el liderazgo del sistema educativo policial de toda la región. Hace seis años venimos a inaugurar este edificio de criminología al que se le instaló los más modernos laboratorios con tecnología de punta y fue el inicio de la nueva policía de investigación. Y podemos asegurar que los resultados han sido exitosos. Ahí están los números. Ahí están los hechos. Posteriormente, se puso a operar el otro laboratorio en San Pedro Sula. Con todo el equipo con que se ha dotado la DPI, se investiga todo tipo de delitos. Desde casos de deportación ilegal, de armas, violencia intrafamiliar, hurto, robo, violencia doméstica, amenazas, homicidios. Quiero volverlo a repetir, la reforma policial, la transformación de la policía pasa por una nueva educación policial, por tecnología, por logística, por transporte. En fin, por tanto, pero tiene su origen en la voluntad política. Nuevamente a los miembros de la Comisión de Sociedad Civil que nos acompañó. Yo quiero agradecerles en nombre del pueblo hondureño. Pastor, Solorzano, muchas gracias. Omar Rivera, Carlitos Hernández, abogados Vilma Cecilia Morales y Germán Leyselar. Y a la distancia, a Jorge Machado, que casi lo matan por esto. Y nos mataron a un policía militar. No era juego. Por eso, con vehemencia, digo a aquellos... Bien, ese es el discurso del ciudadano señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en este sexto aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones. Nuestro contacto junto a José Oseguera. Retorno con ustedes.